Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siga en plataformas tanto radio como televisión ya lo saben que arrancamos el día muy temprano y es la verdad un placer reencontrarnos con un gran amigo de nuestro espacio hemos estado con él en diferentes ocasiones cada que viene en la ciudad de Puebla la última vez compartimos con él el año pasado en Palnorte que nos pudimos ver por allá y es un placer que regresa a nuestra ciudad como decíamos un personaje que queremos bastante aparte de que ya nos conocemos nos agrada la música tiene nuevo sencillo está explorando nuevas cosas y lo mejor de todo es que de este siguiente paso deja atrás un poquito los foros en la ciudad y ahora le va a tocar auditorio y aparte ojo porque también en los espacios vamos a tener boletos para este fin de semana y es un placer saludar a distancia un gran amigo como decíamos este man que se despertó bien tempranito espero que ya se echó el cafecito para platicar con nosotros hermano un placer verte como te decía y gracias por tomarnos la videollamada muchas gracias no pues yo muy contento de estar por aquí otra vez con contigo con todos ustedes con todas las personas que nos están viendo y pues muy contento de platicar oye pues yo ya lo decía no digo de entrada ha sido creo que también no puedo decir que sea tu mejor año porque todavía no acaba pero al menos los últimos meses han estado cargados de muchas emociones para ti en la parte personal y profesional ¿no? o sea Odorrio vive latino que te fue increíble no sé si lloraste o no pero yo creo que sí pero ¿cómo ha sido todo este choque de emociones tan catárticas también para ti hermano? mira ha sido un gran año como lo dices realmente pues de mucho disfrute también ¿no? como que muchas veces uno se lo olvida y realmente sí como dices a nivel personal por un lado pues me casé tuvimos el bodorrio en Colombia fue súper bonito la verdad fue como el mejor día de mi vida porque creo que sí puede tener la oportunidad de poder celebrar uno la relación que tiene con alguien pero más allá de eso se convierte en una celebración de la vida misma del amor de poder juntar a diferentes personas que han estado en diferentes etapas a grandes amigos músicos que fueron hasta allá que terminamos haciendo casi un el este fest como dicen ellos porque a todos los puse a cantar entonces sí fue súper bonito y ha sido un año como dices de eso de grandes shows el vive latino fue uno de esos fue mi tercer vive latino y aparte fue bonito porque siento yo que es como no como cerrar un ciclo pero mirarás para atrás porque 10 años antes fue mi primer vive latino y fue mi primera vez en México entonces ese show me sirvió mucho para ver lo que he logrado lo que he hecho y como el público mexicano ha estado ahí presente entonces como dices ha sido un gran año donde hemos podido tocar pues ya en varias ciudades en México ahora se suma Puebla y se viene una gira bien sólida este año y que pues ya pudimos anunciar el Auditorio Nacional como lo estabas diciendo entonces muchas cosas muchas cosas que yo siento que obviamente el Esteban de hace 10 años no se podría creer entonces realmente sí estoy muy agradecido con la vida pero sobre todo con mi público por lo que me han acompañado a lograr y que al final por ejemplo si hay que resaltar un poco a lo mejor la presentación del vive latino porque también es un paso en el que ya pudiste llevar tu nivel de producción lo que tú querías ¿no? ya no eres el invitado de sube las cosas, trépate a cantar y con lo que ahora tuviste esta oportunidad de decir quiero llevar esto, voy a llevar esto y se friegan ¿no? y así fue el show entonces también es como tú dices no sé cerrar un ciclo pero sí al menos darle paso a lo que sigue para este año donde creo que la culminación bien lo dices será el Auditorio Nacional así es, así es y lo que dices del show del vive latino es tal cual es decir, pasar de estar hace 10 años en la carpa intolerante hace 6, no, ¿cuántos años? yo a ver, en el 2017 yo como no sé sumar hace 6 años hace 5 o 6 5 o 6 más o menos, sí 6 años en el escenario abrir el escenario principal pero ahora como dices poder tener un espacio de una hora completa para poder hacer nuestro show con la producción que nos gusta pedir las luces que nos gustan ¿no? en un horario un poco más estelar de mucha competencia igual pero pues con un espacio clarísimo ahí pues es increíble realmente uno lo agradece mucho y más en un espacio como el vive latino ¿no? pero fue genial además poder anunciar ahí el Auditorio Nacional poder cantar con bueno, con Daniela Espala que ya lo, digamos que tenemos una colección de momentos increíbles uno de esos se empuebla de hecho en el Comuna en el Comuna precisamente del año pasado y poder cantar con Miranda por ejemplo de Argentina no sé, hubo muchos momentos especiales del vive latino y obviamente pues bueno el próximo que se viene en las ciudades el Auditorio pero sí estamos haciendo una gira digamos como muy atada al último disco pero incluyendo todo lo que se viene en este disco y es lo que va a pasar ahora en Puebla ¿no? vamos a poder cantar esta nueva canción Despertar y es como el inicio de lo que se viene de esta nueva etapa que va a culminar en el Auditorio Nacional mostrando además el nuevo disco ¿no? Oye, hablando ya de Despertar y qué bueno que lo tocas ya quería también ir sobre el sencillo una realización del video muy bonita en este laberinto el tema lo hiciste con Cristian de Reino pero al final te quisiera preguntar más allá de este Despertar ¿a qué me refiero? Quisiera pensar que también durante este tiempo incluso parte de pandemia fuiste desarrollando un poco las canciones del disco han cambiado han mutado o incluso salieron nuevas a partir de este de este momento en el en el que te casas en el que con tu pareja decides vamos para adelante lo que sigue porque al final también creo que el amor cambia tú eres una persona muy amorosa tengo mucho tiempo de conocerte yo lo sé pero ahora también el nivel de amor cambia y cambia la visión y cambia la vida cambia tu vida y creo que cambian también las composiciones y no sé si también en esa línea pueda ir lo nuevo que la gente pueda disfrutar mucho más adelante en este año pues mira definitivamente es inevitable que estas canciones estén impregnadas de ese momento que estoy viviendo con mi pareja de ese amor que tenemos pero también pues yo tengo esta cosa y es que no me gusta quedarme obviamente en traducir mis canciones tal cual esa felicidad constante y aunque pues así salió un día en París la canción con la que le pedí la mano Despertar tiene mucho de nuestra relación pero habla de algo muy diferente así como Despertar digamos que es un disco que tiene muchísimas caras hablando puntualmente Despertar es una canción que habla además de algo que nunca me había atrevido a hablar y tiene que ver mucho con la salud mental de esos momentos de oscuridad mental de inseguridad que tenemos muchos que se transforman en una cosa de ansiedad como sentirse casi como en un laberinto mental sin salida y el despertar viene precisamente como ese momento de regresar a uno mismo de regresar al centro que está muy atado también con esas personas que nos ayudan a regresar entonces esa canción obviamente también está inspirada en mi relación con mi esposo pero diciendo eso no todo es color de rosa y es un disco que tiene muchos matices lo que se viene que muchas canciones también no hablan puntualmente de esos momentos como te digo de luz y demás sino también regreso a momentos que he tenido en diferentes etapas de mi vida pero también otro tipo de situaciones que estoy observando de lo que me rodea a mí me gusta al final sí a veces dejar mensajes alrededor de temas que creo que toca ser conscientes entonces como que ese bicho que me pica a veces sigue ahí muy muy presente y es un disco súper lleno de contrastes la verdad a nivel sonoro también es un disco que si bien están viendo esta cara de despertar que es un poco más nostálgica que es más balada también hay otras caras de mucho mucho baile o canciones también un poco más agresivas en cuanto al mensaje entonces por ahora te lo voy poniendo así porque obviamente no puedo revelar tantas cosas pero definitivamente sí obviamente mi relación pues contestándote terminando contestarte lo que me decías sí es un punto de partida lo que estoy viviendo pero como que sí a veces eso se lleva mucho más allá y se van a ver muchos matices en el disco ahorita que tocas este punto de algo tan importante que ha afectado yo creo y que se agudizó durante pandemia no sé si estés de acuerdo la cuestión mental o sea como nosotros como sociedad como individuos tuvimos que luchar en esas cuatro paredes y por ahí lo dice Vicentico hay que exorcizar a veces fantasmas pero como se agudizó y como la sociedad y nosotros como individuos repito al abrir otra vez la puerta de la casa tuvimos que enfrentar muchas cosas y ya no estamos hablando solamente una cuestión de salud sino mental e incluso de miedos ¿no? De acuerdo ¿Cómo te fue a ti en esa parte en la que hablamos desempleo en la que hablamos una racha económica muy difícil no nada más para ti sino para muchos amigos del medio pero al final ¿cómo te fue y cómo lo llevaste también en ese sentido y qué tanto aprendiste también creo que de lo malo siempre tenemos este aprendizaje ¿qué tanto también aprendió este man en todo esto? No, aprendí muchísimo primero porque fue un momento por un lado a nivel personal con mi pareja Jorge se mudó el 15 de marzo del 2020 a vivir conmigo y pues para mucha gente eso sería wow qué locura pues van a estar y la verdad fue increíble pero pues sí era una era digamos como una experiencia de estar todos los días los dos aquí luego más adelante con nuestro perro que es perro pandémico yo también yo lo he visto en fotos sí regálame un hijo si llega a tener hombre total total bueno ya lo que lo castré entonces estaba un poco difícil la posibilidad no lo castramos porque estaba insoportable en un momento eso estaba detrás de todas las perras botándose a todos los perros entonces bueno pero pero volviendo al tema realmente sí fue un momento que para los dos fue maravilloso poder estar juntos yo digo que si yo no hubiera tenido a Jorge me hubiera tomado un avión humanitario a Colombia y me habría ido para allá estar con mi familia porque porque sí pues fue un momento duro para muchos pero realmente eh sentí lo que es tener familia ¿no? en y construir eso y y eso me ayudó mucho a poder estar bien conmigo mismo y por lo tanto concentrarme en mi música entonces realmente aunque sí hubo momentos de desesperación porque el tema del trabajo estaba muy difícil ¿no? el tema de los shows y yo creo que con todos los mis amigos lo hablaba y me pude concentrar muchísimo en la música y me pude o sea fue un momento para mí de un despertar así creativo impresionante que no estaba acostumbrado a estar haciendo y haciendo y haciendo sin parar y poder hacerlo fácilmente porque la gente estaba muy dispuesta porque todo el mundo estaba trabajando en casa entonces pude hacer siete colaboraciones cosa que nunca había hecho anteriormente en un disco ¿no? fue un poco fue demasiado pero pues lo hice porque lo quise hacer ¿no? entre eso pues poder colaborar con Lila Downs ¿no? con Miranda de Argentina con Rosalén de España bueno José Anlogil y etcétera todos los que están en el disco entonces para mí realmente fue un momento creativo impresionante y aparte mientras me preocupaba por qué iba a pasar con mi proyecto veía cómo la gente estaba escuchando cada vez más mi música y eso fue muy bonito para mí de la pandemia ver que de pronto había algo en mi música que estaba ayudando mucho a la gente y que hacía que de pronto los acompañaran momentos de depresiones o de soledad o de inseguridad con ellos mismos y creo que eso fue mucho lo que nos trajo la pandemia pero sí o sea yo te digo que yo dupliqué mis oyentes mensuales en Spotify durante pandemia entonces es algo muy loco porque al principio empiezo a lanzar música y yo decía wow qué va a pasar porque ya no puedo hacer pues como estamos acostumbrados a mover una canción y promocionarla en la calle de salir de ir a hacer medios entonces pues aquí como estoy ahorita contigo que ya es súper común hacer zooms y demás pues eso se volvió como muy nuevo para todos pero sí fue un momento de mucha de como enfrentarme a nuevas posibilidades y que me trajo cosas muy buenas realmente y pues obviamente sí hubo mucha incertidumbre en respecto a los shows en vivo eso sí fue un momento difícil pero como que otras cosas fueron pasando que al final también como dices no creo que el tiempo de composición de grabar de hacer cosas como lo tuviste no se hubiera permitido si hubiéramos estado con promoción normal ¿no? porque estás de acuerdo que además también este fue un gran para ustedes en el sentido de haces un material o sencillo y te vas de promoción ¿no? medios, fanáticos y te vas de gira gira, festivales etcétera ¿no? y terminan los festivales y otra vez tiene sencillo y volvíamos a como al mismo punto entonces dedicarle mucho tiempo a un disco completo digo que que tu caso también es algo maravilloso yo siempre te lo he dicho que me encanta que siempre nos regalas un concepto completo en los materiales a un lado a los sencillos claro que hoy nos ayudan a mantenerte ahí en plataformas pero en ese tiempo pues también hubiera sido muy difícil con el ritmo en el que ya están inmersos ustedes como músicos y en el que la pandemia nos permitió bajen un momentito disfruten exacto tengan vacaciones ¿no? también sí difíciles pero así exacto y como que iba trabajando cada canción y me iba gustando mucho de lo que estaba pasando y luego se daban oportunidades de lanzarla y muchos de los videos los hicimos de lejos y bueno debo agradecer que la verdad México nunca tuvo un encierro obligatorio ¿no? nunca hubo un toque de queda como pasó en Colombia entonces realmente para mí sí o sea Adán Jodorowsky estaba él solo en su estudio que queda a unas cuadras de mi casa con el ingeniero de grabación llegábamos con cubrebocas pero ya después de estar un tiempo pues como le pasaba a uno mucho con la gente pues se los quitaba a uno y podíamos trabajar tranquilamente y me acuerdo que así mismo estaba Daniela Espala y así le propuse a ella la canción en esa época como que fluyó muy bien y las otras canciones se hicieron en su gran parte fue un disco hecho a larga distancia entonces estaba otro productor que estaba en Los Ángeles luego es Miranda estaban en su estudio y me mandaron todo lo que hicieron grabaron el video en Buenos Aires yo en la Ciudad de México como que fue trabajar aprender a trabajar así realmente era algo que ya lo podíamos hacer desde antes pero como que volverse consciente de esto y volverse muy práctico al respecto y como que sí se puede hice una cantidad de sesiones por Zoom por ejemplo cosa que nunca había hecho antes entonces sí como que uno se adapta ¿no? es increíble pero uno se termina adaptando dicen por ahí no a todos se acostumbran uno menos a no comer por ahí exacto exacto en verdad siempre es un placer platicar contigo sé que tienes que atender otros medios y por mí me alargo pero nos van a estar diciendo ya córtale pero lo importante ¿no? este fin de semana como decíamos regresas a Puebla vienes a un lugar nuevo creo que también esa es otra gran ventaja siempre que has venido a la ciudad te ha tocado diferentes lugares ya te tocó Salaforum te tacó el beat en algún momento circuito indio así es ahora un foro como el de Esplanada bueno un auditorio donde te permite eso explayar hacer el show la gente creo que es increíble ¿no? y de aquí no sé si todavía hay fechas pendientes y poco a poco quisiera pensar que durante 2023 nos irás regalando este nuevo material así es bueno pues primero por el show de este fin de semana increíble estar en el auditorio Esplanada porque como dices anteriormente había estado en foros mucho más pequeños y poder estar en un auditorio donde puedo presentar mi show como me gusta con el juego de luces la puesta en escena con toda mi banda y para mí ese tema del escenario es todo entonces vamos a hacer el show con todo ¿no? o con toda como decimos en Colombia y pues nada definitivamente se van a venir lanzamientos de nuevas canciones voy a anunciar Monterrey Guadalajara se viene también Saltillo se viene Mérida Querétaro pues aparte del Auditorio Nacional voy a anunciar aparte gira por Colombia por Sudamérica entonces si viene un año de gira constante y van saliendo nuevas canciones entonces pues sí muy concentrado en eso y pues que es lo que más me gusta ¿no? ese es el foco y está sucediendo entonces sí muy contento con eso pues yo recupero un poco lo del inicio de nuestra charla ¿no? que siga siendo uno de tus mejores años y si se puede que sea el mejor ¿no? que así así es procuremos ¿no? y así lo procurarás así es así es así es Hermano sabes que se te quiere mucho que este es tu casa y que estamos al fin de tu trabajo que nos vemos este fin de semana para podernos hablar como tiene que ser y obviamente pues gracias ¿algún mensaje para la gente en Puebla mi semana? pues no el mensaje que estoy feliz que Puebla siempre ha sido una ciudad que me ha acompañado desde mis inicios y que me han visto crecer tan bien entonces pues nada no se lo pierdan los espero ahí va a ser va a ser un momento muy especial de reencontrarnos en vivo y les prometo un show que yo creo que se va a volver de sus preferidos allá en su hermosa ciudad pero sí nos vemos este sábado si de por sí si de por sí ya eres de nuestros preferidos hermano ahora imagínate ya el show así es muchas gracias a ti me encanta poder platicar y nada pues obviamente poder tener esta cercanía con la gente que es lo que uno agradece mucho no digas eso repito esta es tu casa y estamos al fin de tu trabajo siempre te mando un fuerte abrazo y este fin aquí nos estamos viendo ahí nos vemos un abrazo muy fuerte abrazote abrazote